Puntos de higiene Desde el punto rincón, o si con de mierda Yo, pensadores, por el barrio voy con Salvatore Corre, llore y corre, y no se me atore Cuando mi perfume perfore, dejé que le asesore Hardcore de escultores, de cabrón si que te jode Cuando acomodore, no lo des en ver Susparentan las visores Liruí de los perversos, manchare Apunte, dispare Vapores recorren pulmones, verdes canciones Conches sumare, pillé el embal Desde muy joven, la tengo y dovers No canto covers, vengo a joder, a demoler a los mejores Sí, sí, señores, así como hoy Mejor que su mejor cosecha, descogolle Y algo de su polla, se calla Ni dore mi fazola, así la pone Sleep, no Taylor Cody Al micropore, no hay windows que me explore Amores van y vienen, solo el suyo, yo no guardo rencores Soy orgulloso, de los peores Si ando en licores, mejor no mires No discrimines, no fumadores Caras de papa, puré, I'm sorry Es que este tema es pura flema de canabi, homie You know me, acere Prende ese bron y que el mundo se entere Que truenen los tambores, los cogollos de colores Las nubes de pole, voy en platillos voladores Olores a flores, antipos sabores Pensadores por el barrio, voy con salvadores Corre, llore y corre, y no se me adore Cuando mi perfume perfore, deje que le asesore Hardcore, escultores, de cabrón, si que te jode Cuando acomodore, dolores en versos Parenta al avisore, el huy de los perversos Manchare, apunte Vapores recorren pulmones Verdes canciones Conches humanes Pillen vale, homie